La invasión de Rusia a Ucrania ha recibido la condena general de los miembros de la OTAN. La Alianza Militar de 30 Naciones ha subrayado que se mantendrá al margen del conflicto y no pondrá sus botas sobre el terreno en Ucrania. En cambio, proporcionará armas y apoyo a Kiev. Los aliados de la OTAN continúan apoyando a Ucrania. Y de hecho, en la reunión de hoy con la Unión Europea, Finlandia y Suecia, los aliados anunciaron e informaron a los aliados sobre el tipo de armas y el tipo de apoyo, que también incluye sistemas de defensa aérea. Como ucranianos, miembro de la OTAN no está cubierta por el artículo 5, la regla que obliga a la Alianza Militar a defender a cualquier Estado miembro en caso de ataque. Sin embargo, la Alianza está enviando más tropas de su fuerza de respuesta a los países miembros de Europa del Este, en el marco de los planes de defensa activados el jueves. Tenemos una presencia defensiva en el Este. Estamos aumentando nuestra presencia no para provocar un conflicto, sino para prevenir uno. Y que no haya dudas sobre la disposición de la OTAN para proteger y defender a todos los aliados. Nuestro compromiso y la tarea central de la OTAN es con nuestro lema, uno para todos y todos para uno. Un ataque contra un aliado se considerará un ataque contra todos. Hasta ahora el ataque de Rusia se ha limitado a Ucrania, pero varios países cercanos de la OTAN, como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, están en alerta máxima y han pedido formalmente consultas bajo el artículo 4 de la OTAN que los aliados pueden invocar cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de sus miembros se vea amenazada. ¡Gracias!